¡Uy, pero! a las 8 y 7 en Colombia ¡Feliz de romper ese récord! ¡Dios mío! Bueno, no, si la tanta emoción ¡Uy, pero ese viajado que llevábamos! ¡Uy, no! No, ni Molano que ya es que vino, tenés ánimo Bueno, no, es una una emoción que me embarga de poder... ¡Uy, no! ¡Uy, no! Tú sabes que la emoción de cuando cumple... ¡Felicidad! ¡Dios! Discúlpame si me invistaste a tu programa déjame hablar ¡Ay, no! Pero, Messi, métale un poco más de meque ¡Métale meque! ¡Métale meque a eso! Pero, ¿cómo se sintió luego de romper el mayor goleador de las eliminatorias oye, Messi? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se siente usted ser el mejor del mundo, señor? Muchas vueltas a eso Bueno, no No, yo creo que... Yo creo que es algo que... que vos siempre pensabas que... Sí En algún momento eso va a suceder y de pronto... ¡Uy, no! Nosotros... Nosotros lo hablamos con Anto, con los nenes y no meque... ¿Qué? ¿Le pegó la lengua con Super Bondes, mijo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, uy! ¡Epa, epa! ¡Epa, venga, venga! Estamos yo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, y para... Cuando, cuando yo soy un jugador de primera categoría vos siempre soñas con romper los récords... Ajá No, que es esperma No Pero para mí... Sí Para mí romper un récord es totalmente normal No, pues... Yo creo que sí es normal ¿Qué tan normal, don Messi? Para mí... ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, pero ahí se prendió, ahí se prendió Ahora sí va a hablar con toda Bueno, no Para mí romper un récord es... Normal, sí Es normal Para mí hacer los goles como... Como Falcao a ser un hijo Es normal Uy, esto es que es muy normal, sí Es normal Como que el canal RCN Saca una nueva novela Y no la ve a nadie ¡Ay, no, 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 no! Uy, demasiado normal, sí Ah, como... Como Lucho Día votando penalti ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! Intentamos animarlo de todas las formas y nada, ¿no? Eh, huepa, huepita, huepo Bueno, bueno, bueno Eso sí sabe, ¿no? Eso sí sabe, Messi No, no, no Yo creo que... Me... Me emociona mucho Me emociona, Messi Sí Sobre todo cuando... Cuando usted está... ¿Cuando qué? Cuando estaba en el rojero No, usted le dio Pero la ataque ahí, man Uy, no No, no, yo digo que... Es que él es deportista, Jelen Calambra, hasta la lengua Sí, hasta la lengua, amigo Cuando hacieron goles en la liga MLS Sí, con el Inter Sí, normal, como Marbel madriando gente en Twitter Ah, sí, normalito, sí, señor A esta hora, para los oyentes de Tropicana Te vemos a Luchito Sábila Gurizati Entrevisando a Messi Al Messi de Tropicana ¡Fuerda! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, Messi! No, 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 espera No, no, espera No, 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 no No, 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 no No, no, no es el perro Es mi escolta Siempre anda con el escolta Bueno, ¿y cómo celebró Después de romper ese récord Y llegar a la casa Allá en Miami Allá en las ciudades De la luna Porque no podemos decir del sol ¡Ay, tampoco! No, bueno, no No, muy emocionado Porque... Uy, no Te llena de alegría Conocer que tu familia Que Anto con los nenes Recibiéndolo, sí Arriba con ese ánimo Recibiéndolo, sí Anto con los nenes Me tenían una fiesta preparada Con unos artistas animados Ah, tenían artistas animados Bueno, al menos Porque, uy, güey, madre Cómo sería abiertica Sin artistas animados Como estos ¿A quién le tenían ahí animaditos? No, estaban en conciertos Juan Fernando Velasco Santiago Cruz ¡Ay, ay, 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 ay! Arribísima Ya en la hora loca Se subió Ponseca ¡Ay, no! Y Fresco, y Fresco Súper emocionado, ¿no? Porque es la emoción Que te da el fútbol Que es lo bonito Que te da la buena vida ¿Qué más? Pues si imaginás Este man emocionado Con Juan Fernando Velasco No, eso sí Por ejemplo, así Ah, eso sí es música, loco Ya, ya, ya Controlese, no es Vamos, vamos, vamos Dome, guantes Ajá Ya, ya Para ir terminando, Messi Porque nos ha impregnado De una alegría Altísima hoy jueves ¡Uepa! Se vino, se vino diciembre Eh, oh, oh, oh Tropicana Bueno, Messi Eso Es que vimos que el escolta No estaba en Perú Que a lo que Metió a todos los goles La gente se alocó Los niños entraron A abrazarlo A tocarlo Cuéntenos del escolta Y todo Todo Cómo es el escolta Ese que no le ha llegado Nadie allá El escolta, el escolta No, bueno, no Yo creo que Yo creo que Hay algo que decir Del escolta La verdad es que La sacó del estadio Ok El escolta La sacó del estadio Sí, es que es muy bueno Según los videos que he visto No, no, no No, ando Que me fue a abrazar La sacó del estadio No, ya muy brusco Muy brusco Pero Si hemos visto en los videos Que es muy brusco Con la gente No, eso los agarra Les tira llave Muy brusco Con la gente El escolta Sí, totalmente Bastante brusco Espérame que tengo Una fan por acá Espérame Eso Eso es la fan Que el escolta No, yo creo que El escolta brusco Yo creo que ¿Qué? Cuando vos tenés emociones Te encontraste Con Anto Con los nenes Que tenés que Por eso Bueno, es que Espérame que se me metió El perro acá Ay, yo ya no va Ya, desvíralo Pero la Danger No, mirá que Con mi Con mi escolta Sí, creo que Sí, muy brusco Lo voy a tener que Despedir de pronto Ah, no, pero ¿Y eso? Sí, no, yo creo que Tengo que despedirlo Porque Dices que el Messi De Tropicana Es primo de Petro No Me va a tomar Despedir al escolta Porque ha sido Bastante brusco Brusco Eso sí, sí ¿Para qué? No, pero demasiado brusco Sí, ¿por qué? Ayer se me acerrió Una señora Abrazarme Casi desnuca A mi mamá Chao, chao Ya, ya que Este señor Habla muy bajo No, muy bajito No, no Dios mío No Y Robledo Habla así No, y ahora ¿Cómo subimos Este programa? Yo creo que Ponga fresco ahí Oh, pues si quieren Invitan a mí No, no Sería la catombe Ahora sí No, no, señor Ya, ya Bueno, no Eso, animadito A ver si esa es la canción De Diciembre Tropicana Tórago Tropicana No, sí Tóraga bacana Me gusta la vida No, eso sí Qué alegría Qué alegría Creo que una entrevista La Jame Entonces No, uy, peor Vamos a empezar con una noticia Que